¡Fiesta de fiesta, señores! ¡Arrancó aquí! ¡El gallano no va a venir a corrida, defiende el lomo! ¡Está de fiesta la caballada del relincho! ¡La yegua no sabe! ¡Aquí le prendió la marca! ¡Le tiró grande! ¡El gallano no va a venir a la mamá! ¡Sobora, encampada para la bolsa! ¡Se quiere ordinar! ¡En la mancha! ¡Arrancó de arme la rocita! ¡El amigo chaparrón aquí de ginecías! ¡Le pregunto usted, viejo! ¡Por allá se explotó a la yegua! ¡Le autojó ni su cintura! ¡La puso dos del milímetros barrios! ¡Se vivieron! ¡Juntos guardan la campana! ¡Arrancó el destino del hombre! ¡Ele! ¡La ganó grande! ¡Por la panza de Peñalos! ¡No nos en esta categoría! ¡Nincho grande! ¡No pierdo! ¡De los hermanales! ¡Bien de nuevo! ¡Empenso a cambiar el destacho! ¡A la yegua no sabe! ¡A la yegua no sabe! ¡Le huele, huele, Peñalos! ¡Que caiga y los aplausos! ¡El Julio Saluso se va del palenque número dos! ¡Ahí está! ¡Esta capital de la financiada! ¡Salió el hombre trabajando! ¡Se llama! ¡Nada más y nada menos que el gato negro! ¡Y en el alma negra! ¡Y a bajar esta propensa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se va! ¡Se va! ¡Esta capital de la financiada! ¡ Ну, ya, ya, ya! ¡Esta capital de la! ¡Pueno, bueno! ¡Nada más y nada más! ¡Nada más! ¡Esta capital de la noche! Gracias por ver el video Gracias por ver el video